Abandonó por segunda ocasión consecutiva la sesión de la Cámara de Diputados en rechazo a la supuesta persecución política de la que dice es objeto a esa organización política. Al retirarse del hemiciclo, el vocero del Bloque Morado indicó que el gobierno trata de debilitar al PLD. Ante la indignación de nuestra organización y de una sociedad que está observando, oígase bien, observando el comportamiento del gobierno, este bloque de diputados del Partido de la Regulación Dominicana anuncia en estos momentos su retiro de este hemiciclo. La salida de los morados no afectó el desenvolvimiento de los trabajos legislativos, pues se mantuvo el quórum necesario para sesionar el único diputado peledeísta que se quedó en la sesión fue Julio Brito, quien en ocasiones anteriores se ha autodefinido como un amigo personal del presidente Abinader. Continuamos con el tema porque al advertir que en el país se enfrenta a un posible estado de ingobernabilidad, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño propuso este martes una reunión entre el presidente Abinader y sus antecesores Danilo Medina, Leónel Fernández e Hipólito Mejía. Al escuchar la propuesta, los legisladores del PRM indican que un eventual diálogo no debería servir para negociar impunidad y recuerdan que justicia es un poder independiente. Que los cuatro se junten, se unan, dejen a un lado cualquier tipo de enemistad, desacuerdos o desencuentros que hayan tenido y que se reúnan y desde sus experiencias pues puedan vislumbrar el mejor destino y futuro para el país. Depende por primera vez del presidente de la república y del poder ejecutivo, entonces tienen independencia para actuar, para operar y nosotros queremos respetar el caso. La ex vicepresidenta emitió sus declaraciones a ser cuestionada por periodistas a la visita por segundo día de la sede del Poder Legislativo para participar en un encuentro del Parlamento Centroamericano del que ella...